... Paritaria docente, hay novedades desde Santa Fe. Ivana Fuchs habla la Ministra de Educación. ...valoraciones también de... La escuchamos. ...en estos días y algunos planteos que han resultado también de las asambleas y por lo tanto avanzando también en la explicitación de algunas cuestiones en lo pedagógico que... ...de la Ministra de Educación tras la reunión mantenida con los dirigentes de AMSAFE. ... haciendo crecer en los últimos... ¿Se modifica, Ministra, la propuesta original de gobierno? La propuesta salarial está ratificada, ¿verdad? Estamos pudiendo conversar en algunas otras cuestiones para ver posicionamientos y posibilidades de aproximación, como digo, en el desarrollo de algunas cuestiones que son de la política educativa pedagógica del Ministerio, pero que tal vez podríamos seguir analizando con todos los sectores, cada uno con su plantel, cada uno con su particularidad. Cuando dice la política salarial está ratificada, ¿incluye también los plazos o podría moverse el plazo, como inclusive ha pedido UPCN en la paritaria estatal? Sí, en realidad estamos mirando también que todos los gremios han hecho, aún los que aceptaron, han hecho algunos planteos y esos podrán ser motivo también de nuestras reflexiones. Pero la política salarial está ratificada porque es la mejor política salarial, yo hablo como el sector educativo, ¿no es cierto? La mejor política salarial del país en lo que se viene discutiendo en este momento, en las políticas jurisdiccionales, en el marco de lo que fijó como rumbo la paritaria estatal. ¿Se identificaron el paro de parte de ANSAFE, del paro que tienen en principio martes y jueves la semana que viene? Bueno, martes y jueves la semana que viene, en principio está votado por la asamblea de la semana pasada. Ahora nosotros estamos tratando de conversar en estos días en que no hay paro y viendo cuáles son las alternativas que tenemos, porque nuestro trabajo no para en el sentido de que, bueno, la pretensión que nosotros tenemos es que los chicos tengan clases. ¿La idea de volver a reunirse antes del fin de semana? Podríamos reunirnos, seguir el diálogo, en este momento estamos manteniendo estos espacios, escuchando mucho y mirando también cuáles son los espacios de análisis que nosotros podemos tener también dentro de nuestra jurídica. Neri, de haber algún cambio en la política salarial, sobre todo en la cuestión de los tramos a pagar, y teniendo en cuenta que esto lo pidieron los gremios que también aceptaron, ¿esto sería para todos los sectores? Hoy no está en evaluación eso, digamos. Sabemos que está pedido por algunos gremios, distintos gremios que aceptaron la propuesta salarial, no lo tenemos en evaluación para este momento, digamos, y después ratificar lo que decía la Ministra Cantero, es decir, estamos hablando de una política que supera la paritaria nacional, que supera las paritarias provinciales de provincias comparables con la de Santa Fe, inclusive la de Ciudad de Buenos Aires, de manera tal que llamar a la reflexión a la docencia, llamar a la reflexión a los dirigentes gremiales, tener en cuenta además que al no aceptar la política salarial también se imposibilita efectuar el pago del aumento durante el mes de marzo, allí tenemos un problema, digamos, vamos a tener un conjunto de sectores que van a percibir los aumentos salariales en marzo, y el sector docente no va a percibir el aumento salarial, los docentes públicos, ¿no es cierto?, porque los docentes privados han aceptado la propuesta salarial, y además, no como represalia por el derecho de huelga, porque no es así, ni funciona así, el derecho de huelga está garantizado y está reconocido por la Constitución y las autoridades no pueden menos que respetarlo, pero sí también el tema de al no prestarse el servicio, cabe también la posibilidad de descontar los días que se pierden de clase en realidad, digamos, de los haberes de quienes no prestan el servicio. Entonces, en este contexto nos movemos, y en este contexto es que estamos llamando a la dirigencia y también a los docentes que sabemos que tienen muchas ganas de volver a las aulas, que tienen ganas de trabajar, que tienen ganas de reencontrarse con los alumnos y con los niños, a que revean la posición para la semana que viene. Ahora, Ministro, el Gobierno mantiene entonces la propuesta salarial, más allá de que abre esta apertura que ha dado al diálogo. ¿Cómo se puede destrabar el conflicto? ¿Un acercamiento con aquellos representantes gremiales para ver de qué manera, con qué punto en sí se puede destrabar el conflicto? El diálogo está abierto, digamos. Lo que no podemos hacer, digamos, por los motivos que tanto la Ministra como quien les habla viene explicando, es modificar situaciones sobre las que estamos convencidas, situaciones que la propia dirigencia ha calificado la oferta como buena. Se han retirado de las reuniones calificando la propuesta como buena. El paro fue muy alto también en cuanto a su acatamiento, Ministro. ¿Qué lectura hacen ustedes de eso? ¿Qué es la dinámica del paro de AMSAFE? Digamos, el paro docente tiene una dinámica de acatamiento, no es más que eso, no hay nada nuevo ahí para agregar. Sergio, bueno, aparte de lo que están diciendo la Ministra de Educación, Adriana Cantera, el Ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusimeri, bueno, no aparecen demasiadas novedades. A ver, AMSAFE planteó en esta reunión que tuvieron hoy aquí en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Trabajo, en realidad de manera virtual, cuál había sido que había motivado el rechazo de la propuesta, se pidió un replanteo, se pidió una nueva oferta, lo que ustedes acaban de escuchar es que en realidad no va a haber tal nueva oferta, tal nueva propuesta salarial, se ratifican los términos de esa oferta, se le vuelve a pedir reflexión a la docencia y a los dirigentes sindicales, se insiste con la posibilidad del descuento de los días no trabajados y se ratifica también aquello de que aquel gremio que aprobó incluso docente, el privado por ejemplo, va a cobrar el aumento y no lo va a hacer el docente de las escuelas públicas. Bueno, esto es lo que rápidamente pasando en limpio podemos rescatar de esta conferencia que sigue aquí y que nosotros nos quedamos para continuar con el registro, a ver si podemos clarificar un poquito más qué es lo que dejó esta reunión con el gremio docente de hoy. Ivana, UPCN al aceptar la propuesta había pedido que el porcentaje que se había ofrecido para julio sea aplicado en junio para que ese segundo tramo del aumento pueda estar incluido en la liquidación del medio aguinaldo. Esto tampoco ha avanzado incluso con la conversación con los docentes. Mira, la Ministra Catero tuvo una primera respuesta que parecía ir en ese sentido, porque dijo algo así como que, bueno, había muchos planteos similares, incluso de aquellos gremios que también habían aceptado. Después Pucineri en realidad dijo que no hay hasta aquí ninguna reformulación de las propuestas de algún modo presentadas o exhibidas y expuestas a los diferentes sindicatos. Por eso digo, vamos a tratar de pasar un poco más al limpio de esto, me parece que una cosa fue la que quiso decir Adriana Cantero y otra cosa fue la que terminó ratificando al Ministro de Trabajo. Hay que decir que AMSAFE hoy cuando se retiró de la reunión advirtió que se pasó a un cuarto intermedio en realidad y que va a haber un próximo encuentro aunque todavía con una fecha no definida. Bien, lo que sí está claro es que no hay cambios todavía con respecto al paro de la semana que viene. Martes y jueves, medida de fuerza, feriado nacional, el miércoles en el medio por el Día de la Memoria. No habría margen en principio como para poder dar marcha atrás con esa medida de fuerza. Gracias Ivana. En vivo desde Santa Fe, Ivana Fuchs con la paritaria docente para de 2 a 14.